Un gusto, profe. Le saluda Gerardo Bustillo de Radio América y mi pasión HN, un placer. Realmente, ¿qué le puede decir al aficionado que hoy le pide la cabeza, pide que la Tota renuncie? Y después de esa derrota, ¿cómo llega Motagua a un clásico? Porque se viene contra Olympia el próximo sábado. Sin duda que el disconformismo del aficionado con respecto a los números en la tabla de posiciones es lo que puede reclamar. Creo que el equipo hoy mostró que tiene buen fútbol, que tiene buen pie, que dominó un partido que siempre lo pudo, no solamente llevar, sino de también poder haberse puesto en ventaja y no nos tocó. Y después, la verdad, no me contratan los aficionados, me contratan la dirigencia y uno está acá para trabajar y para seguir mejorando.